El domingo 3 de octubre, en la ciudad de Acapulco, se llevó a cabo la Carrera de la Salud, organizada por el Instituto Mexicano del Seguro Social, para promover la actividad física y convivencia familiar en la población porteña. En esta carrera participaron los alumnos del Colegio Militarizado Madrid, que corrieron desde el Zócalo, donde inició la carrera, hasta la línea de meta, en la Glorieta de la Diana. ¡Ay, que salimos a correr! ¡Ay, que salimos a correr! ¡Mete este peor no nos va! Con gran ánimo culminó la destacada participación del Colegio Militarizado Madrid. ¡Muy bien, cadetes, muy bien! ¡Muy bien, cadetes, muy bien! ¡Lanzados! 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 ¡Sí! ¡Quieren más! ¡Mucho más! ¡Mucho más! ¡Mucho más! ¿De dónde son ustedes? ¡Militarizado Madrid! ¡Colegio Militarizado Madrid! ¡Colegio Militarizado Madrid! ¡Mucho más! ¡Mucho más! ¡Mucho más! ¡Mucho más! ¡Mucho más!